Ante la demanda y una fila interminable, enfermeras adelantaron la jornada una hora antes de lo previsto. Magnífico, muy rápido. ¿De qué área vienen ustedes? De la calle Aldorado. Me parece que está muy bien organizado y que es muy rápido, me parece excelente. Está corrida la fila de nosotros los jubilados. Señor, ¿usted qué piensa? Muy bien, excelente, sí, muy bien. ¿Rápido? Excelente, acabo de llegar y ya estoy cerca. Se habilitaron espacios para personas con discapacidad y embarazadas. A través de la coordinación con el despacho de la primera dama, ella inicialmente nos solicitó para ver si se podía coordinar exclusivamente para pacientes con discapacidad y movilidad disminuida, que es el término que realmente se usa, y pacientes con enfermedades crónicas y enfermedades raras. La idea nació de esa manera. Cuando se hizo una reunión de coordinación que participó, la licenciada que es coordinadora de PAI de la CAE Seguro Social, se sugirió ampliar, cambiar la metodología, no solamente a través del autoexpress para pacientes, sino que a ofertarle la vacunación a otra población, como en mujeres embarazadas, niños y población general. Otros centros de vacunación contra la influenza fueron ubicados en la ciudad y San Miguelito. A nivel de la metro, la región metropolitana tiene dos puestos, pero con estrategia combinada, colocación de puestos fijos y casa por casa, todo lo que es el área de arriba y abajo, con énfasis en el área de las porquerizas. Y aquí en el área de Curundú y San Miguel, en todo lo que es el sector P y el sector M. En San Miguelito ya sí tenemos otros puestos, por lo menos en Brisa, tenemos en el Súper 99, tenemos en la Cancha también. Y a nivel de cada región de salud, tenemos puestos exprés como Herrera, Los Santos que tiene en colocación de puestos específicamente en Macaraca, Nuevo Tonosí, y el resto del país tiene colocación en lugares de gran concentración pública, como los supermercados y los centros comerciales. El miércoles 14 de junio, el Ministerio de Salud confirmó tres nuevas muertes por influenza, registradas en la región metropolitana y el distrito de San Miguelito, totalizando 13 en todo el país, según los datos del sistema de epidemiología y vigilancia. Milagros, Córdoba, Telemetro reporta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video